No me conocen Dicen que ahora que ando con Cristo Estoy más elevado Lo reconocen Saben que con Dios es distinto Y pa' arriba me ha llevado Y aunque venga mi problema Dios está a mi lado Tengo claro quien me cuida Yo no puedo temer En el nombre de Jesús Yo estoy coronado Y nada va a vencerme Estoy en otro level Aunque venga mi problema Dios está a mi lado Tengo claro quien me cuida Yo no puedo temer En el nombre de Jesús Yo estoy coronado Y nada va a vencerme Estoy en otro level Con Cristo estoy a otro nivel Todo lo que he logrado es gracias a él Me hizo mejor de lo que era ayer Yo vine a ganar, no vine a perder Mi paso lo diriqué el capitán Todo lo que hacemos es gracias a su plan Estamos siempre a otro nivel Pues le servimos al number one No evito justo que me endigue pan Mis labios a él lo glorificarán Estamos adelante, no nos detendrán Mandamos elevado con todo mi clan Escucho que dice, ven a mí No me preocupan los Benjamim Le puso color a mi vida glim Y me llamo y le dije que sí Yo era un esclavo y me hizo un rey Ahora decido con el every day Siempre usando la R.A.P Esto se logra este byte Sura se cubre de pie a cabeza Otro nivel ya nada me estresa Solo su palabra es lo que pesa Me va armando pieza por pieza Toda mi carga él se la lleva Hace que ama, mi mente se atreva Con Cristo siempre supero las pruebas Su espíritu baja, mi mente se eleva Estoy donde yo nunca estuve Estoy volando, me siento en las nubes Estoy donde yo nunca estuve Estoy volando, me siento en las nubes Poderoso está pa' cuidarme Y aunque venga mi problema Dios está a mi lado Tengo claro quién me cuida Yo no puedo temer En el nombre de Jesús Yo estoy coronado Y nada va a vencerme Estoy en otro led Me quedo con Cristo porque supo cura mi corazón roto No vio mi condición y la tristeza cabía en mi rostro Me amo como soy, me llamo Ya no hizo falta que viniera otro Y ahora me encuentro en otro Y ahora me encuentro en otro En otro nivel Ellos nos influyen en mí A ellos influenciaré A otro nivel Ellos no me llevan Soy yo el que los llevo ante el rey A otro nivel Por más que me caiga con más fuerza Dios me levantará A otro nivel Sé que en este ser Sus planes se cumplirán Y en otro nivel me encuentro Si nada me sale Yo en San José encuentro ¿Y qué es lo que encuentro? Al rey que me enseña como maestro Que no se trata de ser superior Para estar en otro nivel Se trata de reconocer Que nada podemos Si nos falta él Solo por él Puedo avanzar Y voy a crecer No es por mis talentos Es por su gracia En él voy a permanecer No importa cuánto lo intente No importa cuánto se esfuerce El enemigo está derrotado Por el que multiplica a los peces Esto no es un juego Y con petición Tengo la estrategia Regia pa' la acción Por nada me afano En ninguna ocasión Me acerco con gracias Ruego y petición Dios me lo concede Pues lucha por mí Lanzamos las redes Pescamos de a mil Puede mal ir Salgo vamos a corregir Y aunque salga mal No dejo de rugir Va a ungir mi cabeza Y yo a mi pastor Dirije mis pasos De mi fe el autor Y consumador Ya nada me confunde Me incluyo en sus pies Y se eleva el perfume Recurro a sus brazos Y pruebo el fracaso Reconozco soy pecador Pero me arrepiento Piso a la serpiente Y avanzo más que vencedor Vivo en otro level Problemas son muchos Con Jesús son leves El level se empeña En tirarme sus piñas Pero en esta riña Conmigo no puede Me cubro y resisto los golpes Seguro recibo dos o tres Aunque más de una me invoque Invoca a mi Dios Para que se lo azote Con Cristo conquisto niveles Más alto a su pacto Permanece fiel Por nada de lo que yo logré Me jacto al médico Y retardo el papel Perdón si me paso Y reitero Que estamos en otro nivel Difíciles pruebas Supero Porque paro con Emanuel Perdón si me paso Y reitero Que estamos en otro nivel Difíciles pruebas Supero Porque paro con Emanuel Yeah Siempre paro con Emanuel No me conocen Dicen que ahora que ando con Cristo Estoy más elevado Lo reconocen Saben que con Dios es distinto Y pa' arriba me ha llevado Y aunque venga mi problema Dios está a mi lado Tengo claro quien me cuida Yo no puedo temer En el nombre de Jesús Yo estoy coronado Y nada va a vencerme Estoy en otro level Aunque venga mi problema Dios está a mi lado Tengo claro quien me cuida Yo no puedo temer En el nombre de Jesús Yo estoy coronado Y nada va a vencerme Estoy en otro level Franquito Yo estoy coronado ¿ignegrino que seorgan? Y nada va a vencerme Gracias por ver el video.